Los animales, animales pasan por aquí Llegó el león, el elefante, la serpiente Los animales, animales pasan por aquí Los animales, animales pasan por aquí Los animales, animales pasan por aquí Llegó el león, el elefante, la serpiente, el pingüino Los animales, animales pasan por aquí 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 Llegó el león, el elefante, la serpiente, el pingüino, el águila, el oso Los animales, animales pasan por aquí Los animales, animales pasan por aquí Llegó el león, el elefante, la serpiente, el pingüino, el águila, el oso, la rana Los animales, animales pasan por aquí Llegó el león, el elefante, la serpiente, el pingüino, el águila, el oso Llegó el león, la serpiente, el insecto, el mono, el oso, la rana, el oso, los animales, animales pasan por aquí Los animales, animales pasan por aquí Los animales, animales pasan por aquí Llegó el león, el elefante, la serpiente, el pingüino, el águila, el oso, la rana, el mono, el canguro. Los animales, animales pasan por aquí. Los animales, animales pasan por aquí. Los animales, animales pasan por aquí. Los animales pasan por aquí. Gracias.